Han quedado concluidos los canceles. Vamos a ver. Así corren ligeritas con esas carretillas. El siguiente. Vamos a cerrar. Solitas se van con esas carretillas. Vamos a cerrar su chapa a la tetra. Cerramos. Y quedó cerrado. Abrimos. Vamos a nuestro mosquetero. Y así nos queda. Ya con nuestro mosquetero. Lo mismo. Cerramos. Y nuestra chapa a la tetra. Abrimos. Y dejamos nuestro mosquetero. Y ahí quedó. Es el detalle del mosquetero que queda oculto con la chambrada lateral con su guía mosquetero. Ok.